Buenos días, ¿qué criterio se usó para el decreto que se publicó el día sábado que permite terminar el confinamiento con PCR negativo y sin cumplir los 14 días de cuarentena? Como se sabe, ¿no es cierto?, el Ministerio tiene la obligación de recoger la mejor evidencia del mundo, tiene su equipo de epidemiología también, y es en ese contexto que se ha publicado este decreto que para corregirla usted no tiene novedad. Desde siempre ese párrafo que señala que una persona hace cuarentena hasta que el PCR, que como hemos dicho e insistido no debería hacerse antes del quinto día, sale negativo, termina la cuarentena, y es ese el criterio que hemos usado, no desde este decreto que reitera lo dicho antes, sino desde el principio. Este es puro grupo. Ministro, la Ceremi de Salud recomendaba, a nosotros mismos acá en La Moneda nos recomendaron 14 días de confinamiento a pesar de un PCR negativo, y además le preguntábamos esto porque el Consejo Asesor COVID-19 recomendó en su minuta del 23 de mayo que el confinamiento sea de 14 días a pesar de un PCR negativo. Lo mismo comunicó ayer la Sociedad Chilena de Infectología. Yo creo que la respuesta era bastante sencilla. Ya respondí a la pregunta, gracias. Fíjate de mentir. No, ministro, no ha respondido a la pregunta, ¿por qué no siguen los lineamientos del Consejo COVID-19? Y también, le repito, la Ceremi de Salud determinaba 14 días de confinamiento a pesar del PCR negativo. Por favor, si nos puede responder. Ya respondí a esa pregunta, gracias. Fíjate de mentir. Fíjate de mentir. Fíjate de mentir. Fíjate de mentir. Fíjate de mentir.